¿Qué es la memoria? 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 Les voy a hablar sobre un tema que a todos les interesa, que es la memoria. Todos van a decir, ah, sí, a mí me interesa, ¿sabes qué? Yo soy científico, ¿no? Siempre que le digo a alguien que trabajo sobre la memoria, me dice, ay, ¿sabes qué? Tendrías que estudiarme a mí, porque yo tengo tan mala memoria, y yo entonces ahí me tengo que poner a explicar que yo trabajo con animales de laboratorio, entonces, si quiere trabajar y ponerse en una jaulita con otros, ahí tienen viruta, se rascan, comen más o menos lo mismo todos los días. Bueno, no está tan mal eso, ser un poco vago. Por lo menos lo tenés que trabajar, a menos que el científico te saque a hacer alguna cosa y aprender algo. Pero sí hay una percepción de que todos tenemos, bueno, no sé, yo no tengo ninguna percepción de eso, porque trabajo en eso, pero la mayoría piensa que tiene mala memoria. Entonces, lo que suelo decirles es que la memoria no es que es mala memoria, sino que es memoria nada más. Entonces, todos tenemos un primer recuerdo, y el mío tiene que ver con un viaje a Disneylandia, me llevaron, me llevó mi familia, me llevaron mis viejos a Disneylandia, cuando tenía dos años. Fíjense la crueldad de mis padres, que llevar a un niño al lugar más divertido del mundo sabiendo que no se va a acordar nada después. Y además la crueldad de mi hermana, que cada vez que saca el tema, que dice, no, fuimos a Disneylandia, yo no me acuerdo de nada, ella tiene seis años más, dice, yo me acuerdo de todo. Bueno, pero este es mi primer recuerdo y tiene que ver con estar volando en un dumbo. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo recordamos? ¿Qué es lo que pasa cuando recordamos? Y una posible explicación es lo que se describe en este video de la película Intensamente, no sé si la vieron, pero el personaje principal es Riley, una pre-adolescente, la familia se muda a San Francisco por cuestiones de trabajo del papá, y ahora iban a hacer planes familiares y ahora el papá resulta que se tiene que ir a trabajar y las deja medio en banda. Y entonces las emociones que están en el cerebro de Riley se empiezan a preocupar, y cuando Tristeza está por tomar el control, ahí Alegría, que es la que está en el medio, y la más proactiva, dice, no, no, un momento, un momento, vamos a ver cómo solucionamos esto. Entonces agarra y va y toma una de esas burbujas que son los recuerdos de Riley, simplemente lo pone en un proyector, proyecta y se acuerdan que vieron una pizzería, y dice, bárbaro, vamos a comer pizza. Sí, eso era lo que hacíamos siempre donde vivíamos, vamos a comer pizza. Van a comer pizza y le dan pizza de brócoli, y ahí es donde toma el control Furia, que para mí es el personaje que nos representa más a los argentinos. Yo le hubiera puesto indignación igual. Bueno, pero para probar cómo, digamos, ver si la memoria funciona así, si es simplemente agarrar ese recuerdo que tenemos almazonado y ponerlo en un proyector, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a leer una lista de palabras y adivinen qué van a tener que hacer ustedes. Acordársela. ¿Están listos? Golosina, ácido, azúcar, amargo, bueno, gusto, diente, rico, miel, gaseosa, corazón, chocolate, tarta, comer, pastel de fruta. Por favor, no salgan todos disparados ahora a comer pochoclos. Bánquenme. Se acordaron todo, me imagino. Por eso ahora lo que voy a hacer es, les voy a leer otra lista y ustedes me tienen que decir si la palabra que yo estoy diciendo estaba en la lista anterior o no. Levanten la mano si sí estaba en la lista. Gusto, punto, dulce, chocolate, azúcar, rico. Rico estaba. Les fue bastante bien, salvo por el hecho de que la palabra dulce no estaba en la lista y muchos pensaron que sí estaba. Pero no se preocupen, esto es común. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos acá una lista de palabras que están todas de alguna manera relacionadas entre sí. Entonces, tenemos la palabra dulce ahí que a su vez está relacionada con todas. Entonces, cada vez que yo menciono una palabra y esa palabra se activa en la memoria, está activando también la palabra dulce de alguna manera que está relacionada. Así con el resto de las palabras y así terminan activando la palabra dulce. Entonces, después lo que pasa es que yo no sé si es que lo vi en la lista o lo pensé. O sea, estoy confundiéndome cuál es la fuente de esa información. ¿Estaba en la lista o en realidad solo pensé en eso y por eso ahora pienso que estaba en la lista? Entonces, quizás la memoria no funciona tanto como proponen en la película intensamente. Quizás es más lo que le pasa a Homero en este video, donde está discutiendo con March acerca de una reunión en donde se decidió legalizar el juego y Homero dice que tiene memoria fotográfica y que se acuerda perfectamente de cómo era esa reunión. Ahí le dice que lo llama el presidente. Bueno, entonces, quizás la memoria funciona un poco así. Y la que es una experta en estudiar este tema de los recuerdos y sobre todo estos recuerdos falsos que se van generando, es esta psicóloga estadounidense que se llama Elizabeth Loftus. En particular, en los 70 se empezó a interesar por el tema de los testigos oculares. Porque imagínense, si son los testigos oculares los que generan la mayor cantidad de condenas en los juicios norteamericanos, si uno empieza a cuestionar esto, hubo un choque entre Elizabeth Loftus y el sistema de justicia americano. De hecho, hizo unos experimentos muy interesantes. Uno tenía que ver con el fenómeno de cómo uno pregunta, cuál es el efecto de la pregunta sobre los recuerdos. Entonces, agarraron una serie de participantes y les mostraron un video de un choque entre dos autos. Y a un grupo de participantes le preguntaron que estimaran la velocidad a la que iban los autos en el momento en que esos autos se golpearon. Y a otro grupo le pidieron lo mismo, estimar la velocidad a la que iban los autos, pero cuando esos autos se estrellaron. Y las estimaciones de velocidad fueron distintas. A los que les preguntaron si se tocaron, estimaron las velocidades más bajas que a los que les preguntaron si esos autos se habían estrellado. Y además, una semana después, les preguntaron a cada uno de los grupos si habían visto vidrios rotos, si se acordaban de haber visto vidrios rotos. Y los participantes que habían escuchado la palabra golpear dijeron sí en una menor proporción que los que habían usado la palabra estrellar. Y no había vidrios rotos en el video. O sea, el recuerdo era completamente falso, pero había mayor cantidad de recuerdos falsos en las personas que habían escuchado el verbo estrellar. No solo se quedó contenta con esos experimentos, sino que se preguntó, todo esto es muy lindo, el efecto de la pregunta sobre los recuerdos y hacerlos un poquito falsos. ¿Pero es posible generar un recuerdo falso de una experiencia entera en un ser humano? Entonces, este experimento es conocido como el experimento del centro comercial. Lo que hicieron fue reclutar otra vez sujetos experimentales y, en base a experiencias que conocían porque habían entrevistado a sus familiares, les hicieron unas entrevistas pidiéndole que recordaran eventos de su infancia. Tres de esos eventos eran reales y uno, que era el de haberse perdido en un centro comercial a la edad de cinco años, era completamente falso. Y cuando terminó la serie de tres entrevistas, un 30% de los participantes respondió que ese evento recordaba el evento falso, recordaba el evento falso como verdadero. Ustedes dirán, bueno, 30%, 30% es un montón para una experiencia que no ocurrió en la vida. De hecho, muchos de los participantes hasta daban detalles de esa experiencia, como que los había encontrado una señora canosa, que ellos habían estado llorando durante mucho tiempo. No solo lograron inducir recuerdos falsos de haberse perdido en un centro comercial, también recuerdos falsos de haber volado en un globo aerostático, de haber besado a un sapo y de haber participado en una competencia de lanzamiento de seres humanos. La última la inventé yo, perdón. No es verdad. Pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que recordar implica generar recuerdos falsos? Y para eso, no sé cuántos de acá vieron esta película, se llama Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Está buenísima, si no la vieron, pero spoiler alert, porque les voy a contar de qué se trata. Está protagonizada por el actor Jim Carrey. Es una de las pocas películas en las que es tolerable su actuación. Pero está muy buena la película. En esta película, Jim Carrey está saliendo de una relación bastante intensa con una chica que se llama Clementine. Él se llama Joel, la chica se llama Clementine. Pero fue tan intensa la relación que cuando se separaron, él quedó muy muy triste. Entonces, decide ver si puede olvidarse de todo lo que tiene que ver con la relación con ella. Y entonces va a ver a una especie de neurocientífico, neurólogo, no se entiende muy bien, que tiene este aparato, que es una especie de casco, que detecta la actividad cerebral. Entonces, mientras él está sentado en una silla, el científico le va mostrando objetos que tienen que ver con la relación con esta chica. Una taza, una foto de una vacación, alguna prenda de vestir que usaba. Y entonces, lo que va haciendo el casco es mapeando dónde se activa el cerebro cuando él está recordando esas cosas. De manera que cuando él se va a dormir y esos recuerdos se reactivan en la memoria, el casco este los detecta y los va borrando uno por uno. Y así se va olvidando de la relación con ella. Y ustedes dirán, esto es ciencia ficción, total ciencia ficción. Yo les diría que no tanto. En el año 2000, estos dos científicos en Estados Unidos, en Nueva York, realizaron unos experimentos que en realidad habían tomado experimentos que habían hecho otros científicos en los años 60, a los que no les habían dado mucha bola porque eran experimentos muy polémicos. Pero ellos los retomaron con técnicas más modernas y decidieron poner a prueba la misma hipótesis. No sé si se acuerdan los experimentos de Pavlov con el perro, donde se condiciona, lo que le pasó al perro era que, ante la llegada de la comida, el perro salivaba. Ahora, si uno asocia la comida con un sonido de una campana, el perro saliva y después lográs que el perro salive sólo con el sonido de la campana sin la comida. Eso se llama condicionamiento, es un aprendizaje asociativo. Uno puede hacer algo muy parecido con ratas de laboratorio. En vez de asociar comida con un tono, puede asociar un tono con un pequeño shock eléctrico. Entonces, si a una rata se la pone en una cajita, se le presenta el tono y se le aplica un shock eléctrico en las patas, la rata, al día siguiente, si uno lo pone en una cajita y le presenta el tono, el animal le hace un comportamiento de miedo que es de congelamiento. Se queda completamente quieto. Y eso quiere decir que aprendió que el tono predice la llegada de un shock eléctrico. Lo interesante es que, inmediatamente después de evaluar la memoria, cuando el animal está evocando esa experiencia, le aplicaba en un compuesto que lo que hace es frenar la fabricación de proteínas en una zona del cerebro que se llama amígdala, que tiene que ver con el almacenamiento de las memorias de miedo. Las proteínas son básicamente las sustancias, los compuestos biológicos que hacen que todo funcione en las células. Entonces, ellos inmediatamente después de esa sesión donde evaluaban la memoria, ponían este bloqueante y si volvían a evaluar el animal al día siguiente, veían que el animal no se acordaba de nada. Había perdido completamente la memoria. Pero si aplicaban este compuesto en ausencia de esa reactivación de la memoria, al día siguiente la memoria estaba ahí. Entonces había algo que tenía que ver con reactivar esa memoria que de alguna manera ponía en juego algún proceso biológico. En el laboratorio, nosotros también trabajamos con animales, con ratas de laboratorio, pero nos interesa entender cómo funcionan las memorias de todos los días, cuando uno se va encontrando con cosas. Sobre todo, la memoria de los objetos con los que uno se encuentra durante la vida. Por ejemplo, no sé, ese reloj que vieron en una relojería, ese reloj super cool que tiene de todo, pero es imposible saberlo ahora. O ese vestido que vieron hace tiempo y están como esperando terminar esa dieta para poder usarlo, esa dieta que empezaron hace 10 años, ponele. Pero bueno, en el laboratorio lo que hacemos es exponer a las ratas a dos objetos. Acá, no sé si se ve bien el videíto, pero la rata está explorando dos objetos. Las ratas son muy curiosas y cuando le pones un objeto nuevo lo exploran mucho. Y acá se ve cómo explora. Esta la llamamos como la sesión de entrenamiento, de exposición a los objetos. Al día siguiente, lo que hacemos es exponer al animal a un objeto, que es el que vieron el día anterior y un objeto completamente nuevo. Las ratas se acuerdan de que vieron el objeto el día anterior y entonces lo que hacen es explorar, en este caso, un objeto mucho más nuevo. Lo que hacemos es que si en ese momento le inyectamos este mismo bloqueante de la fabricación de proteínas en una corteza del cerebro que tiene que ver con el almacenamiento de estas memorias de objetos, lo que vemos es que al día siguiente la rata ve el objeto, ese objeto familiar que había visto antes y que había experimentado, lo ve como si fuera la primera vez. Se olvidó de haber visto ese objeto. Entonces, otra vez, reactivar estas memorias, no solo estas memorias asociativas, sino estas memorias de todos los días, lo que hace es poner en juego algo en la memoria que la reactiva y de alguna manera la hace susceptible a que podamos hacer algo con ella. Entonces, el modelo con el que trabajamos de memoria es que cuando adquirimos información nosotros la almacenamos primero en una memoria de corto plazo que dura poco tiempo, pero a lo largo del tiempo la memoria se va construyendo en los circuitos de las neuronas, se va estabilizando y se transforma en una memoria de largo plazo. Cuando esa memoria está almacenada, está en un estado inactivo mientras no la estamos usando, pero cuando recuperamos esa memoria, cuando la reactivamos, cuando estamos recordando efectivamente, esa memoria pasa a un estado activo, y cuando pasa a un estado activo, esa memoria vuelve a transformarse en esa memoria de corto plazo, de nuevo, esa memoria que necesita volver a estabilizarse. Entonces, lo que pensamos es que cuando estamos recuperando un recuerdo, esa memoria se está desarmando para volverse a armar. Entonces, en esa reconstrucción, en ese rearmado de la memoria, lo que hacemos es incorporar información nueva y estamos actualizando esa memoria. Entonces, este recuerdo mío de la infancia, ¿qué cuernos es? Porque, en realidad, Adrede escondió un pequeño detalle, que es que mi papá era un aficionado a filmar videos en 8mm y que nos juntamos con toda la familia a ver estos videos en sesiones familiares. Entonces, quizás esto estaba en un video. Y yo lo vi en un video, pero lo atribuía a una experiencia mía. Y la pregunta es, bueno, ¿realmente importa? Es mi memoria de ese evento. Lo que pasa es que uno se queda con lo último que recuerda. Cada vez que reactiva ese recuerdo, uno guarda la última versión de eso. Entonces, siempre que me preguntan, ¿pero yo me acuerdo de la experiencia o me acuerdo de la foto? Y es probable que te acuerdes de la foto, pero bueno saberlo. Porque la memoria es cierto que es una especie de viaje en el tiempo al pasado. Uno viaja en el tiempo y cumple con las mismas reglas de viaje en el tiempo que cumplen en las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, en este caso, Homero viaja en el tiempo, a la época en que los dinosaurios no estaban solo en museos, dice él. Y entonces dice que él se acuerda muy bien lo que le dijo su padre. Que le dijo, si alguna vez viajas en el tiempo, recuerda que no debes tocar nada. Porque el más mínimo detalle que cambies puede alterar el futuro. Entonces Homero dice, no, bueno, no voy a tocar nada. No voy a tocar nada, voy a estarme quietecito aquí. Y justo en ese momento aparece un bicho. ¡Maldito bicho! ¡No te vas a ir al demonio! A ver, maldito bicho, te vas a ir al demonio. No, pero puede ser un insignificante mosquito. No puede cambiar el futuro, ¿verdad? ¿Verdad? Todo normal, ¿eh? ¡Ah, mi hermosa familia! No cambió nada. Bueno, evidentemente había cambiado el futuro. Y en la memoria pasa lo mismo. Cada vez que uno viaja en el tiempo, o sea, este viaje en el tiempo mental y reactiva esa memoria, esa memoria ahora cambia. Y uno le está agregando cosas que antes no estaban. ¿Por qué? Porque en realidad la memoria está mucho más relacionada con lo que nos pasa en el presente que con lo que nos pasa en el futuro. Tenemos que aceptar que la memoria es la mentira más piadosa del cerebro. ¿Sí? Y la memoria está ahí para que nosotros vivamos ese presente. Y en realidad, si uno se lo puede pensar, y esto tiene que ver con algo de lo que podemos hablar más tarde, la memoria tiene mucho más que ver con el futuro que con el pasado. Así que esto continuará. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.